Un saludo a México. Viva México. Viva Cundon. Un saludo a México. Saluda por México. Echa un viva México. Un viva México. Mira que hay un bote de solo. Vaya dejo ahí. Solo. A ver, solo, solo. A ver, a ver. Que no vayan a ver. Vamos, vamos. ¿No ha cansado de bailar? Vamos, güey. Yo soy el venido. Yo soy el venido. Yo soy el chapa. Yo soy el chapa. Mierda, verga. ¿Quién para? ¿Qué pasa, Jorge? Yo soy el Jorge. Yo soy tu papá, güey. Ay, güey. Ok. Sí, ok. A ver, güey. Ya, güey. Sí, güey. Yo soy el Jorge. ¿Viste, güey, me llamo? ¿Qué dice? Yo soy el Jorge. Ok